Hot Wheels que deben abrir el cascarón, vean nada más esta bonita pieza Back to the Future Time Machine que vamos a abrir hoy y porque tienen que estar abiertos señoras y señores tú que excusa pones para abrir tus Hot Wheels, yo ya está ahí miren nada más, que se sota, no puede faltar en tu colección Time Machine este que es de las ruedas de trenercito y para los que se preguntan si son de goma o no son de goma no son de goma, son de plástico amigos, Time Machine Hot Wheels que abran el cascarón saludos banda, vámonos, vámonos a correr esta, no se empieza ¡Suscríbete al canal!